La agresión que sufrió tanto física y psicológica por parte de él durante 12 años. Y más cuando se ha cambiado de nombre, bueno de sexo, pues ha seguido la agresión. Ese día llegó a casa y cuando he abierto la puerta pues prácticamente me ha tenido acorralada y me empezó a agredir. Empezó en primer con bofetones y luego con puñetazos. Entonces cuando he ido a poner la denuncia me han dicho que eso pasaría a instrucción, que se había cambiado de sexo. Y la verdad que no entendía lo que estaba ocurriendo, no me lo creía. La única solución que la policía me da me dice para que me vaya a una casa acogida. Eso no es la solución, ¿por qué tengo que cambiar yo mi vida, mi vida entera por culpa de esa persona? Creo que eso no es justo. Gracias. 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 Gracias.